¡BOOM! ¡BOOM! Ahorita ya dejamos la ciudad y nos encontramos aquí. Voy a limpiar la cámara. Estamos en el desierto, en el desierto de Dubái, donde esos vehículos se están quitando el aire para ir manejando ahí en las dunas. ¿Cuánta gente viene aquí de este lugar? Ni idea de dónde nos van a llevar estos carros. Toda la gente se está tomando fotos. Miren cómo están. Les voy a enseñar cómo se forma la harina, el aire. Y miren cómo están. ¡Vámonos! 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 Ok, ahorita vamos a ir en estos jeeps que están por aquí, ya que nos vamos a ir en las dunas para ver qué tan extremo es esto. Así que, ¡acompáñennos, amigos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no se sienten bien, que lo recuerden ¡No! ¡No hay problema! ¡No hay problema! A la parte de atrás, especialmente ¡Ay! ¿El blanco? ¡Sí! Si ya las echaban en el simulador ¡Ay! No la vas a echar aquí Alan Le hizo mal la tecnología ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Muchas a dónde suben estos carros, sinceramente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué feo! ¡Alan filmó para atrás! ¿Cómo viene Don Coco? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué llevan pues? ¡Ay Dios mío! ¡Como que trae dolores! ¡Aquí vamos a tomarlos una foto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está dentro? ¡Oh! ¡Qué le pasó! ¡Se quedó trabado! ¡Ese se encunetó prácticamente! ¡Adiós! ¡Miren ahí van nuestros amigos y no nos dicen nada! ¡Adiós! 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 ¡Se quedó! ¡Qué pasó! ¡Qué le pasó! ¡Ese quedó ahí también! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Jesús! ¡Ah! 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 Bueno, procuren no caer uno encima de otro nada más, por favor! ¡Ah! 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 ¡Está bien!? ¡Ah! ¿Está bien!? ¡Estoy bien!? ¡Estamos bien! ¡Go! ¡Ah! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es una experiencia única de estar aquí Nunca en mi vida había estado rodeado de tanta arena Es impresionante, es inmenso Pero créanme De verdad lo estoy disfrutando Y espero que ustedes también lo estén disfrutando Porque miren, aunque no están aquí Pues les estoy compartiendo un lugar Que pocas personas llegan a conocer Miren cómo están estas dunas Es increíble Cómo están aquí, miren Miren las partículas finas, finas Cielos Es algo increíble Estando aquí pues no lo puedo creer Miren cómo está la belleza Es impresionante De verdad De verdad no tengo palabras Cómo describir y cómo es lo que se siente Veníamos en los ¿Cómo les digo yo? Estos carros La verdad que sí Es una experiencia tremenda No olviden suscribirse Para tener más videos Como esto No olviden suscribirse Oigan Estamos finalizando el día Pues con una cena ¿No? No iba a faltar aquí En el desierto Una cena de gala Y miren ¿Qué les parece? Me compré el traje De los Emiratos Árabes Bueno Amigos De todo corazón Les compartí Este video Espero Que les haya gustado Y no olviden Suscribirse Y que activan La campanita Nos vemos En un próximo video Y como siempre Cuídense mucho Y pórtense bien Nos vemos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.